mi vida. Recibe este anillo como símbolo de mi eterno amor por ti. Sara Paola, en el nombre de Dios, por favor expresa tus votos y pon el anillo en el dedo de Omar. Yo, Sara Paola, te prometo apoyarte en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y prometo luchar, cuidar nuestra relación y a la familia que formamos. Dios, prometo, prometo hacerte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Recibe este anillo como símbolo de mi eterno amor por ti. Ahora los padrinos de lazo, pasan al frente, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!